Bueno, y justamente nos están haciendo referencia a este eToken, queremos saber cómo se activa, para qué sirve, cómo es que funciona esta herramienta, contanos por favor. Bueno, el eToken es un dispositivo, ¿verdad?, que es una clave digital que estamos implementando, ¿verdad? Todas las transferencias a partir del 22 de junio, es importante tener presente esa fecha, van a ser controlados por un dispositivo de seguridad, ¿verdad? Hoy en día el cliente lo que debe hacer realmente es, tiene dos pasos importantes que hacer. Uno es instalar ese dispositivo nuevo en la app del banco, que dentro de la plataforma le va llevando de la mano cómo hacerlo, y luego tiene un proceso de activación, ¿verdad? A partir de esa fecha, todas las transferencias que uno hace a partir de la app del banco, va a estar haciendo ese control de, autenticando realmente si es el dispositivo del cliente o no es el dispositivo del cliente, ¿verdad? Con esto queremos aumentar y darle mayor robustez a todo el proceso de operaciones y transacciones digitales. Bueno, y hago la siguiente consulta. Yo tengo la app en el teléfono hoy, que más que menos lleva a casi todos lados, por no decir a todos lados su teléfono. Algunas veces hasta el baño llevamos un otro celular. Entonces vamos a poder hacer las transacciones de manera práctica. Pero en cuanto a la seguridad, por ejemplo, si se me roba mi teléfono, a esa aplicación la persona que tiene mi teléfono puede entrar directamente, o cuando yo entro a la aplicación ingreso esa contraseña. Es decir, no es que va a ser vulnerado el sistema, la app en sí. Bueno, Gladys, ahí queremos repasar un poco algunos temas de seguridad con el cliente, ¿verdad? Porque son dos situaciones. Una, cuando yo comprometo mis datos en una llamada, me llaman, me preguntan mi PIN, bueno, se accede a información crítica del cliente, ¿verdad? Cuando ocurre eso, lo que hace el banco es, coloca un segundo sistema de seguridad donde la persona que intenta hacer el fraude, como no tiene el dispositivo con él, que es su dispositivo común que el cliente utiliza, su celular, por ejemplo, entonces nosotros vamos a hacer ese control, ¿verdad? Y ahí salta este segundo esquema de seguridad. Entonces, si se vulnera mi información, si el usuario o si el defraudador no tiene mi celular, no va a poder hacer, digamos, esa transacción que está solicitando. Ese es un escenario. El segundo escenario que vos mencionás, si se pierde mi celular. Si se pierde mi celular, la persona que intenta hacer el fraude tiene que tener mi PIN de acceso, mi PIN de transacción y el e-token. Es mucho más difícil, ¿verdad?, que el defraudador acceda a toda esa información, salvo que realmente el usuario de alguna manera pueda haber comprometido esa información, ¿verdad? Por eso que son escenarios totalmente distintos. Y esto es un poco, mucho conversamos con los clientes, ¿verdad?, de que todo lo que es información de seguridad es como prestarle la llave de mi casa a una persona desconocida, ¿verdad? O sea, tengo que ser sumamente celoso por la información que yo tengo, que es mi usuario, mi contraseña, o sea, es una información que yo no debo comprometer bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que realmente estamos haciendo con los clientes como para que seamos celosos de la información, así como soy súper celosa de la llave de mi casa, por ejemplo, ¿verdad? O el PIN de mi alarma yo no le doy absolutamente a nadie, ¿verdad? O sea, eso es lo que estamos buscando, que el cliente realmente nos pueda acompañar y que sea parte, digamos, de este proceso y que sea mucho más robusto y que realmente se complique en el caso de que se pierda mi dispositivo. Bueno, si yo no le di mi PIN a nadie, tengo que estar tranquila porque nadie va a poder acceder, digamos, a mi cuenta del banco. Entonces, este e-token, siguiendo con tu ejemplo, sería ponerle cerrojo a nuestra puerta, es decir, tener más seguridad aún para que no se pueda ingresar desde afuera. Así mismo, Gladys. Es importante, y sigo con el ejemplo, ¿verdad? Cuando yo pierdo la llave de mi casa, que es lo primero que hago, cambio la cerradura de mi casa. Entonces, bajo ese mismo concepto, los clientes también, todos los usuarios deberíamos de ser sumamente celosos, ¿verdad? Si yo di mi PIN o siento, me sentí vulnerable porque se cayó el papelito donde yo anotaba, cosas por el estilo, lo primero que tengo que hacer es entrar y cambiar el PIN de acceso de mi plataforma, ¿verdad? O sea, eso es lo que buscamos, que realmente la gente sea mucho más celosa de la información, que muchas veces somos vulnerables porque cedemos la información. Y bueno, hoy estamos poniendo, como vos bien mencionabas, Gladys, un segundo cerrojo porque le vamos a blindar nuevamente si se vulneró mi información y el defraudador no tiene mi celular, no va a poder hacer ningún tipo de transacción. Porque el e-token está asociado al celular. Nosotros como banco sabemos cuál es tu dispositivo seguro donde vos todos los días estás entrando en la app. Entonces, esa es información que estamos sumando, digamos, a todo este proceso de seguridad que queremos para los clientes. Bueno, en el caso de que yo ya haya bajado la app, ya tengo el e-token, ya tengo mi PIN, pero me olvidé, no anoté, se me pasó. ¿Es fácil el proceso? Yo llamo atención al cliente, ¿me pueden actualizar para que yo inicie de cero el proceso de poner nuevamente un PIN? La verdad que el e-token es una instalación que uno hace en el aparato. Entonces, no es que te tenés que acordar de un nuevo código. Eso también es que es bueno el punto, Gladys, porque no es un nuevo código que le estamos pidiendo a la gente que empiece a memorizar así como ese PIN que todos conocen. Este es un esquema de seguridad que corre por debajo y es transparente para el usuario. El usuario tiene que hacer dos pasos importantes. Entonces, instalar el e-token, que eso hoy ya con toda la plataforma les estamos llevando de la mano. Le aparece un mensaje que le dice, ¿querés instalar tu e-token? ¿Verdad? El cliente tiene que poner sí y aceptar. Ahí lo que se hace es se instala un dispositivo en el celular y luego se activa de forma automática también en el celular. Ahí el banco cruza esas dos informaciones y ya sé que es el teléfono de Gladys con Gladys operando. Entonces, no es que estamos pidiendo que nuevamente se recuerden de un nuevo PIN, ¿verdad? Realmente queremos transformar esa jornada porque sabemos que es complicado tener PIN de acceso, PIN transaccional y bueno, estamos simplificando también ese proceso. Así que la invitación ahora es a los clientes que bajen el e-token y activemos el e-token. ¿Qué va a pasar el 22 de junio? Y queremos que nos ayuden, digamos, a llegar, que todos los clientes nos sientan un problema a esa fecha, es que el banco para todas las transferencias va a exigir que tengas instalado tu e-token. Entonces, les damos todo este tiempo también para que puedan ensayar, que puedan bajar. Si hay un tema específico con el celular, también ayudarlo a los clientes a que puedan resolver ese problema. La pandemia creo que lo único bueno nos dejó, Edith, es que le perdimos el miedo a la tecnología, así que estoy segura que la gente va a estar haciendo eso. Y una última pregunta. En el caso de que yo cambie de celular, qué sé yo, a lo mejor era corporativo, cambio de trabajo, devuelvo. ¿Yo puedo borrar y tener en un nuevo celular el e-token? Así mismo, Gladys. Es importante que si hay un cambio de celular, realmente el sistema del banco no les va a funcionar para hacer transferencias. Entonces, en ese mismo momento vas a bajar tu e-token y vas a volver a activar, que es el paso que estamos acelerando en esto. Pero es súper clara tu pregunta y es así mismo. Pero ante un nuevo celular, es un nuevo proceso de bajada del e-token. Muy bien, Edith. Muchas gracias por estas informaciones. Vamos a estar difundiendo también en otras plataformas para que la gente ya se vaya habituando a esta seguridad que el banco finalmente está brindando como un servicio adicional. Y bueno, así debe ser. Muchas gracias y hasta cualquier otro momento. Gracias por el espacio. Y bueno, le esperamos a todos los clientes que quieran este servicio. Y vamos subsanando, digamos, los inconvenientes en este plazo que tenemos. Muchísimas gracias.